Según la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, en 10 municipios de la costa pacífica nariñense, se registran desplazamientos por cuenta del conflicto armado. Por medio de la alerta temprana que emite la Defensoría, oficialmente podemos hablar de 13 grupos armados. La causa de la violencia en los municipios costeros de enfrentamientos entre grupos armados ilegales por dominio de rutas del narcotráfico. A medida que se pactó en los acuerdos en La Habana, la salida de las FARC al territorio, se han venido acomodando nuevos grupos, estos nuevos grupos en este momento están peleando por territorio, están peleando por quién acogen las nuevas rutas del narcotráfico, entonces en este momento no se sabe quién está en una zona, entra uno, sale el otro, hay enfrentamiento entre los unos y los otros. Más de 400 personas han abandonado su territorio ante el temor que queda en medio del conflicto cruzado.